Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de enero de 2023 y esto es La Contra Crónica. Donald Trump está de vuelta en campaña. Este fin de semana dio dos mítines en los Estados de Nuevo Hampshire y Carolina del Sur, en los que dijo estar más enfadado y comprometido que nunca. Luego, en compañía del gobernador de Carolina del Sur, aseguró que las elecciones del año próximo son la única oportunidad que tiene el partido republicano para salvar al país de la catástrofe. Desgranó entonces sus soluciones, que pasan por fortalecer la frontera sur y combatir la delincuencia. Para ganarse al público, compuesto fundamentalmente por incondicionales suyos, anunció que si llega a la presidencia prohibirá a los deportistas transgénero participar en las competiciones deportivas. Joe Biden se llevó también su ración de críticas, recordando cómo se ha llevado documentos clasificados de su casa de Delaware, algo que le cae muy de cerca porque el año pasado el FBI intervino documentación confidencial en su mansión de Florida. Este viaje por dos estados de los considerados clave en las elecciones es la primera gira en la que se sustancia su anuncio, el que hizo hace dos meses, de regresar a la arena política y presentarse a las presidenciales de 2024. Lo ha hecho en un momento en el que las encuestas vuelven a sonreírle tímidamente tras el varapalo de las elecciones de medio mandato en noviembre del año pasado. El que se perfila como su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aún no se ha pronunciado, pero se espera que lo haga de cara al verano. Trump se ha recuperado también en el terreno de las redes sociales. Le han devuelto sus cuentas en Facebook, en Instagram y en Twitter, que le retiraron tras los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, es decir, hace ya más de dos años. En esas cuentas tiene Trump muchos millones de seguidores y en 2016 constituyeron una herramienta muy valiosa para la campaña. Desde entonces Trump ha tenido tiempo de crear su propia plataforma social, se llama Transsocial, una red social que lanzó hace casi un año, pero que no ha conseguido, al menos hasta la fecha, ponerse a la altura de las grandes del sector. Que Trump vuelva a las andadas no es del agrado de todo el partido republicano. Muchos de sus líderes le siguen pidiendo que por favor se haga a un lado, arguyen que ya tuvo su momento y que está asediado por enredos legales. Contra él juegan también los decepcionantes resultados de las elecciones de noviembre, en las que algunos candidatos, respaldados por Donald Trump, fueron derrotados. La división del partido es muy visible. La semana pasada se reunió el Comité Nacional Republicano en California para elegir a su presidente y el puesto recayó en Ronna McDaniel, una partidaria de Trump. El debate sobre la dirección, que debe de tomar el partido a partir de ahora, fue muy acalorado. Se encuentran en una encrucijada que ha de dirimirse primero a escala nacional. Quieren superar la era Trump y hacerlo con la cooperación del expresidente para retener a los nuevos votantes que el mismo expresidente ha traído en los últimos años. Hoy por hoy algo así se antoja imposible, ya que el único candidato declarado oficialmente como tal para las primarias es Donald Trump. Se espera, eso sí, que le aparezca competencia en los próximos meses. En las disputas entre unos y otros, muchos temen que se termine fracturando el partido. E incluso que si Trump patísima la derrota decide ir por su cuenta y presentarse como candidato independiente. Eso supondría una tragedia para los republicanos, ya que se llevaría consigo los votos necesarios para recuperar la presidencia. Lo que sucedió con Kevin McCarthy a principios de este mes no invita precisamente al optimismo. Le hicieron falta 15 votaciones para hacerse con la presidencia de la Cámara de Representantes. Si ese enfrentamiento se mantiene, las perspectivas electorales del partido republicano son francamente desalentadoras. Como os contaba aquí en la contracrónica, esto fue el día 9 de enero, en aquel programa, a raíz de lo de la Cámara de Representantes, aquel programa que hice sobre Kevin McCarthy, que me dio un montón de trabajo porque tardaron semana y pico en decidirse si lo elegían o no elegían y al final, como os decía antes, yo os comentaba aquel día con más detalle, necesitaron 15 votaciones, a pesar de que el partido republicano tiene una mayoría pequeña, pero una mayoría en la Cámara de Representantes. Bien, esa división que se vio ya, que la tuvimos de frente a principios de este mes, se mantiene ahora que se están reuniendo los comités nacionales del partido de los distintos estados para elegir a sus presidentes. La división en el partido republicano tiene una línea de la que se ponen unos a un lado y otros al otro. La línea divisoria, claramente, es la fija quienes apoyan las afirmaciones de fraude electoral en 2020, que mantiene Donald Trump y todo su equipo, su stand de un lado, y por otro, quienes quieren que el partido se aleje del expresidente y que no comulgan con lo del fraude electoral, o que comulgaron en su momento, pero que lo abandonaron. Bien, este problema, que lo arrastra en el partido republicano desde hace ya más de dos años, ha resurgido en la carrera para dirimir quién será el que lidere el partido de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. Este enfrentamiento pasa por controlar los estados clave, los fundamentales, los grandes, los que tienen más votos electorales, y desplegar suficiente actividad con activistas, con mítines, para que el votante perciba quién está realmente tirando del carro. Es decir, cuál de los dos bandos se está tirando del carro y favorecer a unos o a otros. Cada uno de los bandos culpa al otro por todo lo que les ha sucedido, todo lo malo que les ha sucedido desde hace dos años. Desde la derrota en las elecciones de 2020 a los sucesos del Capitolio del 6 de enero de 2021, pasando por los decepcionantes resultados de las elecciones de medio mandato del año pasado, de noviembre del año pasado, del 8 de noviembre. Unas elecciones en las que el partido había depositado todas sus esperanzas y que se saldaron, no con una derrota total, porque no fue una derrota total, pero sí con una victoria incompleta, ya que el partido recuperó la Cámara de Representantes, que era su intención, pero perdió el Senado. La Cámara de Representantes es algo más poderosa que el Senado, pero aún así le supo muy agridulce el resultado final. La cuestión pasa ahora por el control territorial. En Estados Unidos, como bien sabemos, es un país muy extenso, es casi casi un país continente, y lo es muy poblado también, tiene 330 millones de habitantes, en 50 estados, cada estado tiene sus propias legislaciones, y lo más importante, cada estado tiene su propio, constituye su propio microcosmos político. ¿Qué ha aislado? A excepción quizá de estados muy grandes, tipo Texas o Nueva York o California, pero el resto, tomados de manera aislada, no tienen gran importancia, pero que en conjunto suponen un desafío. En función de dónde vayan estos microcosmos, en la dirección que vayan, eso luego tiene una influencia capital a escala nacional. Ningún candidato que carezca de apoyo en una serie de estados importantes puede aspirar seriamente a ser elegido presidente, y eso se sabe desde siempre. Esto es así porque antes de que llegue la elección presidencial propiamente dicha, que será en noviembre del año 2024, es decir, faltan todavía casi dos años, un año y diez meses, hay que pasar por unas primarias, unas primarias que se prolongan durante un tiempo considerable. Estamos hablando que empiezan en enero y no terminan hasta el mes de junio. En julio ya son las, junio-agosto, julio-agosto son los congresos de nominación de los partidos, pero vemos que son seis, siete meses de elecciones dentro de los propios partidos. Y estas primarias no se hacen a escala nacional, se hacen en los estados. Hay que ir estado a estado. Si se controla el partido en un estado concreto, es mucho más fácil, de hecho, bastante más fácil, que el candidato para las primarias presidenciales salga elegido. Si se consigue, si ese candidato ha conseguido hacer, pues, diez o doce estados de los que se consideran fundamentales. Pongamos por caso, para que lo entendamos bien cómo funciona esto, el caso de Arizona, que este fin de semana, eligió el sábado exactamente, eligió a su presidente estatal. El elegido, esto en principio no pasaría de ser una noticia estatal local de Arizona, ni siquiera en Washington, pero según están las cosas, si ha tenido relevancia nacional, nacional de Estados Unidos, y por lo tanto, relevancia internacional. Pero el elegido en Arizona ha sido un tipo llamado Jeff Debit. Jeff Debit es ex tesorero del estado, un tipo que ha hecho prácticamente toda su carrera en la política arizoniana, y apoyó a Trump en su momento muchísimo, trabajó en las dos campañas, y que a modo de premio, el presidente, cuando estaba de presidente, le colocó como director financiero de la NASA. Debit es un reconocido trumpista que ha conseguido hacerse con la presidencia del partido en Arizona, gracias, en buena medida, a las bases, a las bases que en aquel estado son claramente favorables a Trump. En 2016, Trump ganó en Arizona, sin problemas, pues tengo aquí delante los resultados de las elecciones de aquel año. En Arizona, en 2016, le sacó cuatro puntos a Hillary Clinton, pero en 2020 empató con Joe Biden. De hecho, Biden ganó en Arizona. Ganó por muy poco, lo tengo aquí de nuevo, 11.000 votos exactamente, que le permitieron llevarse los 11 grandes electores del estado, los 11 votos electorales del estado. Arizona no es Texas, no es California, no es Nueva York, no es Florida, pero 11 votos no está nada mal. Tiene tantos electores como Indiana, y más que Minnesota, según estoy viendo aquí, que tiene 10. Así que es un estado, no de los más importantes, pero sí de nivel intermedio, y esos cuentan bastante. No a título individual, pero si se juntan cuatro o cinco, pueden volcar la situación en una o en otra dirección. Con Debit al frente, es previsible que toda la maquinaria del partido en aquel estado apoye la candidatura de Trump. En las primarias que se celebrarán en enero, pero concretamente las de Arizona, iba a mirarlas, se celebrarán en marzo del año próximo a 2024. Esto, como es obvio, puede crear fisuras internas. ¿Por qué? Pues es fácil de entender, porque muchos republicanos de Arizona no son trumpistas. Muchos podrían ver y entender a la primera, que Debit no le representa lo más mínimo, que no encuentran espacio para ellos en un aparato estatal del partido, dominado por los partidarios de Donald Trump, cuyo lema principal en la campaña es muy posible que sea que en las últimas elecciones se produjo un fraude electoral, que es, como os digo, el tema principal que está dividiendo a unos de otros. Desde Europa o desde Hispanoamérica quizá no se perciba de la misma manera y pensemos que es que hay los antitrampistas dentro del partido republicano traen programas distintos. Los programas luego son muy parecidos. No hay más que echar un vistazo a las opiniones políticas de Ron DeSantis. Son muy similares a las de Donald Trump y el programa que quiere aplicar es muy similar, pero en esto del fraude electoral sí hay una diferencia. Una diferencia, bueno, lo que marca en definitiva la diferencia. Bien, esto podría suponer un coste, un coste muy serio para los republicanos de Arizona, en un partido, en un estado, perdón, en el que el partido republicano ha sido hegemónico durante mucho tiempo, durante dos décadas. En Arizona ganó Bush tanto en el año 2000 como en el año 2004, ganó John McCain en el año 2008. Bueno, esto podría ser de otra manera. John McCain venía de allí, de Arizona. Ganó Mitt Romney en el año 2012 y ganó Donald Trump en el año 2016. La derrota por la mínima en el año 2020 fue, de hecho, la primera de los republicanos desde las presidenciales del año 1996. Es decir, nos tendríamos que ir al siglo pasado y a más de 25 años vista. El caso de Arizona es es un caso muy ilustrativo de lo que podría pasar en todo el país. Lo traigo porque este mismo sábado, como os decía, renovaron la cúpula directiva en la dirección y además en la dirección que deseaba Trump, exactamente como lo quería hacer él. Él deseaba que David se hiciese cargo del partido allí. Bien, esto mismo que ha pasado en Arizona este sábado puede suceder, y es más, en algunos sitios va a suceder en unos cuantos estados. Mientras que en otros, los que salgan elegidos para presidir el partido a escala estatal se opongan directamente a Trump. El trasfondo de todo el conflicto, en buena medida, está en las elecciones de noviembre. Hasta el mes de noviembre, por lo menos, no se visualizó la ruptura. Ya estaba ahí, pero no se había visto. Al final, en esto de la política, en Estados Unidos y en cualquier parte, las urnas lo deciden todo. Cuando uno pierde, empiezan o no gana como debería de haber ganado, empiezan los problemas. Y cuando uno gana, le perdonan cualquier pecado que haya cometido. Es decir, si en las elecciones de medio mandato los republicanos hubiesen arrasado, que era lo que Trump esperaba, ahora mismo se habrían subido. Buena parte de los que ahora se quejan se habrían subido al carro de Trump y estarían diciendo, de mil amores, que lo de 2020 fue un fraude y que Joe Biden es un presidente ilegítimo. Ya está. Pero como no salieron como estaba previsto, pues muchos le están echando en cara a Donald Trump que la culpa de aquel fracaso o de aquel medio fracaso fue suyo. Fue suya, exclusivamente suya. A los republicanos les fue peor de lo que muchos analistas y de lo que los propios republicanos habían pronosticado. Ya digo, como os he dicho antes, ganaron la Cámara por poquito, pero los demócratas ganaron el Senado. Cuando el partido republicano tenía esperanzas de retomar por completo el control del Congreso y hacer la vida imposible a Biden desde allí. Bien, ese era el plan, pero es un plan que simplemente no ha salido. A partir de ese momento empezaron los problemas, o no empezaron, porque ya os he dicho antes que habían empezado antes. Es cuando afloraron los problemas que ya estaban ahí. Fue ahí cuando muchos republicanos asomaron la cabeza y empezaron a culpar de estos resultados, como os decía, decepcionantes a quienes se habían centrado en volver a discutir la victoria de Biden en el año 2020. Un asunto que quieren olvidar, pasar página, porque no hace más que desgastarles, ya que no se ha encontrado prueba de fraude alguno, al menos prueba lo suficientemente importante como para alterar los resultados finales de aquellas elecciones. Argüen que esto del fraude no es más que una batalla personal de Trump, que lo único que está trayendo es problemas al partido, complicando mucho, de paso, que vuelva a tener opciones de recuperar la presidencia. Que se ha agarrado a este tema del fraude, pero que realmente algo que sí encendió a los republicanos en su momento, finales de 2020, principios de 2021, muchos republicanos ya lo están olvidando. Han decidido pasar página. En el bando trumpista ven las cosas de otro modo bien distinto. Creen que Biden es un presidente ilegítimo desde el primer día de su mandato, que quedó más que demostrado el fraude, aunque la justicia luego no quiso reconocerlo, y que quienes dentro del partido se oponen a dar esa batalla son realmente unos traidores que trabajan para los demócratas. El ambiente en la prensa y en foros de internet y en el propio Twitter, que se puede dar que se respira, es ese mismo. Los comités estatales del partido son importantes en tanto en cuanto son los responsables de recaudar fondos y de organizar las campañas para apoyar a los candidatos. Así que al final, como os decía antes, es fundamental, es clave. Esto no se hace desde Washington. Esto se hace desde los estados. Son muchos además. Esa red de comités estatales, luego está coordinada por un comité nacional, el Comité Nacional Republicano, los demócratas tienen exactamente lo mismo, que reeligió el viernes a su presidente, a su director. En este caso es una directora, Rona McDaniel, como presidenta del Comité Nacional Republicano, pese a las objeciones de algunos que pedían un cambio de dirección. Argullendo que Rona McDaniel no lo había hecho bien, que se tenía que hacer cargo del fracaso en las elecciones de medio mandato, pero nada, al final esto tuvo más votos que el resto. McDaniel es una trampista, una trampista de la primera hora. Es una mujer, creo que tiene 49 o 50 años, de las que se apuntaron, se subieron al carro de Trump al principio de todo, no sé si en 2015 o 2016. Gran defensora de la hipótesis del fraude electoral de 2020 y está maniobrando para que todos los de su cuerda vayan haciéndose con todos los estados importantes. Esos que son capaces de volcar unas primarias en una dirección u otra y forzar a algunos de los candidatos a abandonar la carrera, que en las primarias muchas veces la clave es, bueno, lo fundamental es ganar estados, como es lógico, pero la segunda clave es conseguir que los contrincantes difíciles lo abandonen a mitad de camino, que decidan abandonar esto, pasar del tema y recomendar su voto para otro de los candidatos. Que además no solo recomiendan su voto, sino que ponen buena parte de sus recursos electorales, especialmente la parte de activistas, la ponen al servicio de otro candidato. En Michigan, por ejemplo, el principal candidato a presidente del partido es un tipo que se llama Matt De Perno. De Perno es uno de los defensores más fervientes del fraude electoral de 2020. El año pasado este hombre, De Perno, se presentó a las elecciones de fiscal general del estado, el estado de Michigan, pero perdió a pesar de que Trump le apoyaba. Ahora lo que quiere hacer De Perno es ser presidente del partido en aquel estado. Como era de esperar, no podía ser de otra manera, claro, Trump le está apoyando y poniendo toda su influencia para que consiga hacerse con el puesto, que saldrá de una convención de delegados que se reunirá dentro de unos días en febrero. Es decir, exactamente lo mismo que ha pasado con Matt Daniel en California, para la Comité Nacional Demócrata, lo que ha pasado con David en Arizona. Bien, están ahora mismo con este tema. El hecho es que De Perno, claro, no es el único candidato para presidir el partido en Michigan, que es un tipo, como os digo, crea pies juntillas en esto del fraude electoral. Hay un total de nueve candidatos. Ni siquiera es que tenga otro, es que tiene ocho más contra los que competir. Bien, pues de estos nueve candidatos, y esto es una cosa como mínimo alarmante, los nueve están convencidos de que los demócratas hicieron trampas en el recuento. Vamos, que la cosa está mucho más extendida de lo que parece, y lo más probable es que, como ha sucedido en Arizona, el partido de Michigan, el partido republicano en Michigan, lo termine presidiendo un trampista, con todo lo que eso traerá en el futuro. Pero presidir un comité estatal no sirve de nada si no hay gente al otro lado aportando dinero, es decir, fondos y esfuerzo, esfuerzo físico durante la campaña. Es posible que si la dirección del partido sigue empeñada en airear lo del fraude, como es el caso, y hacer campaña con esa idea y utilizarlo como pilar de la campaña electoral, muchos donantes se retraigan y evitar dar fondos. La política estadounidense vive no de los subsidios del Estado, como sucede en Europa, sino de lo que están dando los donantes, que además esas donaciones son públicas. Mucha gente dona dinero a los partidos por ventajas fiscales y también naturalmente porque están de acuerdo con lo que dicen los candidatos. Si en el momento en el que no estás de acuerdo, pues lo mismo donas menos, o le donas a otro candidato a la hora de las primarias o posteriormente ya en las elecciones presidenciales. Así que aquí hay la posibilidad de que algunos, grandes donantes especialmente, no el que dona 1.000 o 1.500 dólares, sino el que dona de un golpe 9 millones de dólares, se lo piensa dos veces. No le quiero, yo no estoy de acuerdo con todo esto y no voy a gastarme 9 millones de dólares en un candidato que está mañana tarde y noche con esta historia del fraude electoral. Y claro, sin fondos no hay campaña que valga. Las elecciones cuestan mucho dinero. Hay que organizar mítines, hay que montar un centro electoral, hay que tener a mucha gente a sueldo para que realice campañas de captación de voto en áreas urbanas, pero también en áreas rurales. De nuevo, es un país muy grande. Hay también que invertir una cantidad considerable de dinero en propaganda y en publicidad a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Vamos, que una campaña es una empresa en sí misma, una empresa temporal. Algo de esto han visto en otros estados, como Wisconsin, donde los republicanos han elegido ya, esto fue en diciembre, por unanimidad, por cierto, a un tipo llamado Brian Scheming, como presidente del partido, que es un tipo que lleva allí toda la vida, vamos, toda la vida no, pero muchísimos años, que ha hecho solo política en Wisconsin. De hecho, lo han convertido el de puesto del de presidente del partido en Michigan, en Wisconsin, perdón, según ley, en un puesto remunerado, cosa que antes no lo era para que se dedique al 100% al partido y que no se dedique a ninguna otra cosa. Scheming es un republicano de corte tradicional. Os digo, lleva allí de siempre, desde los años 90, vamos, lleva 30 años haciendo siempre política estatal, fue portador republicano en el parlamento estatal durante la década de los 90, luego estuvo como jefe de gabinete del gobernador del estado, un gobernador republicano durante varios años. Es esencialmente una estratega que lleva ahí 30 años. Bien, pues Scheming ha pedido que se templen los ánimos, se ha pedido a los dos bandos, y que miren al futuro y no al pasado, pero sin cerrarse por completo a una posible nominación de Trump, que en el caso de que se produzca, debe ser apoyado por todo el partido, como sucedió en 2016. Scheming también ha pedido que en el caso de que no sea nominado Trump, de nuevo, que se templen los ánimos, y que los que han apoyado a Trump apoyen al que salga nominado, que lo importante en este caso es el partido y no tanto la persona. En algunos estados, como Nevada, donde el partido, por cierto, ha sido derrotado, quieren cambios y culpan a Trump de todos sus problemas. Ahí es donde está la batalla y donde podrían producirse facturas que luego tendrían muy difícil arreglo. Trump se agarra que las encuestas no las tiene mal del todo. Esencialmente viene a decirles eso. Mi idea no es tan descabellada. Las encuestas me están apoyando, más o menos apoyando. A pesar de que, exceptuándole a él, no hay ningún candidato todavía declarado, ni en el lado republicano ni en el lado demócrata, desconocemos si Joe Biden va a ir a la reelección y si no va a ir a la reelección, a quién propondrá como su sucesor o su sucesora. A pesar de eso, las empresas demoscópicas hacen sondeos periódicos todas las semanas, pidiendo a los consultados que se decidan entre los dos candidatos que conocen, es decir, entre Donald Trump y Joe Biden. A lo largo de estos dos últimos meses les he estado echando un vistazo. La mayor parte de estos sondeos los ha ganado Biden, esa es la verdad, aunque por una diferencia no muy grande, de entre 4 y 5 puntos. No más. En alguna hay algo más, en alguna algo menos, pero de promedio son 4 o 5 puntos con un porcentaje indeciso salto que ronda entre el 10 y el 15%. La mayor parte de ellos el 12 o el 13. Otras, en otras encuestas, las menos, eso sí, las gana Trump con una ventaja mínima. Bien, eso en los cuarteles generales de Trump se lee con optimismo. El optimismo es mesurado, ya que significa que el candidato sigue vivo, a pesar de sus muchos problemas legales y de ser Donald Trump. Y sigue vivo y con posibilidades reales de volver al poder. Pero claro, no dejan de ser sondeos muy preliminares, hechos dos años antes de las elecciones y sin que se sepa el nombre de los candidatos, que no tenemos ni idea. Se les ofrece a las estadas demoscópicas, elija usted Trump y Biden, luego al final resulta que no es ninguno de los dos, que podría suceder. Así que esto hay que tomarlo con pinzas. Estos sondeos, pero nos permiten hacernos una idea. No tenemos, esa es la verdad, ni idea de lo que puede pasar a partir de ahora. No tenemos, por ejemplo, ni una noción de quién puede realmente salir en el Partido Republicano, en las primarias, dentro de un año. Ahí es donde podría emerger la figura de Ron de Santis. Pero digo podría, es condicional, no lo sabemos. Ron de Santis promete mucho, es más joven que Trump y tiene más experiencia como gobernador de Florida desde 2019. Es un candidato muy potente que podría atraer a buena parte del voto trumpista. Pero bueno, eso, como todo en la carrera de las elecciones del año que viene, está aún por ver. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jordi, que es de Tortosa y que nos hace una reflexión sobre el tema este de los tanques occidentales enviados a Ucrania o que van a enviar a Ucrania. Jordi se plantea concretamente si merece la pena enviar este arma tan poderosa que podría ser que no les hiciese falta o no les sirviese de mucho. Quisiera dar una opinión al respecto del tema de los tanques a Ucrania y lo quisiera hacer acerca de si realmente el tanque sale a cuenta como arma ofensiva o defensiva en la guerra actual, teniendo en cuenta su coste. No su coste solo económico, que es considerable, por lo que tengo entendido, sino también por el coste político y descargado del conflicto que tiene, ya que los rusos parece ser que se quieren tomar el tema de la entrega de tanques occidentales como una especie de agresión, ya que un tanque puede ser usado también para avanzar como puede ser utilizado para defender. A ver, mi reflexión solo es en referencia a si el tanque en sí, en la guerra moderna, tal como se está demostrando esta guerra de Ucrania, que se la podría llamar un poco la guerra de los drones, si realmente un tanque que puede costar 15, 17, 20, 25 millones de euros, no sé exactamente el coste, pero se ve que es un fortunón, ¿no? Si realmente un tanque puede ser destruido con un dron barato, como un barácter de estos turcos que parece ser que diezmaron las columnas invasoras al principio de la guerra, o con un javelin, o con muchas armas portátiles antitanques que cualquier infante puede lanzar desde 3 km de distancia y destruir un tanque de muchos millones de euros sin que el tanque pueda hacer prácticamente nada, ¿no? A ver, lo digo desde el desconocimiento, ¿eh? Seguramente si me escucha alguien experto en el tema me va a decir, no, ¿qué dices, no? Pero es que a mí me parece un poco como la situación como, y quizás hablando de las distancias, ¿eh? Como la de la Segunda Guerra Mundial de los Acorazados y la guerra aeronaval, ¿no? Vamos, en los años 30, el orgullo de las marinas eran los acorazados, ¿no? Y hubieron algunos imponentes, ¿no? Como el Acorazados resultaron prácticamente inútiles, en algún episodio en el Mediterráneo y alguno en el Atlántico, en toda la Guerra Mundial, prácticamente toda la guerra naval fue aeronaval, ¿no? Iban aviones, bombardeaban, hundían flotas y los grandes cañones y los grandes buques no sirvieron para mucho, ¿no? Entonces, no sé yo si se podría considerar el tanque, el carro del combate hoy en día, teniendo en cuenta los medios de drones y de armas antitanques relativamente baratos, digo relativamente, evidentemente. Pues no sé si se podría haber considerado armar con armas defensivas de este tipo más que con tanques y así no se escalaba el conflicto y el coste era mucho menor. No lo sé, ahí lo dejo, ¿vale, Fernando? Felicidades por tus problemas, un abrazo. Pues es una buena reflexión la que nos has dejado, Jordi. Tal y como se está desarrollando esta guerra, lo que ha quedado claro hasta el momento es que armas carísimas como un tanque, que cuesta, pues qué sé yo, más de 10 millones de dólares por unidad, pueden ser aniquiladas por un simple Javelin, que es un sistema de lanzamiento de misiles antitanque portátil que te lo pones en el hombro, similar a un bazooka, cuyos misiles cuestan unos 200.000 dólares por unidad. Destruyes 10 millones con 200.000 y el lanzador en sí mismo vale, pues según mire hace un tiempo, creo que era 200 o 250.000 dólares y puede, por supuesto, reutilizarse muchas veces. Pero ojo, el Javelin es la joya de la corona, ¿eh? De los lanzadores antitanque portátiles. Hay sistemas más baratos. Hay uno británico que se llama Enló, que los misiles salen mucho más baratos, salen unos 30.000 dólares la unidad, aunque eso sí, su alcance es sensiblemente menor. Los rusos tienen también armamento antitanque, aunque claro, no tan sofisticado. El más famoso es el RPG de origen soviético, un lanzagranadas, vamos, que ha sido utilizado en infinidad de conflictos armados desde los años 60. Las granadas del RPG es el AK-47 de los lanzagranadas, vamos, salen por unos 100 dólares la unidad. Aunque eso sí, tendrían serios problemas para inutilizar un tanque de batalla principal moderno, como es el Leopard Duel Abrams. De cualquier modo, los tanques de batalla principal siguen siendo útiles, Jordi. De lo contrario, no se seguirían desarrollando. Si se dispone de un número considerable, pueden facilitar mucho el avance de un ejército, especialmente si el enemigo se ha trincherado y no está especialmente bien armado. Los tanques modernos están además dotados de todo tipo de sensores y procesadores, así que además de atacar y devolver el fuego, recopilan información muy valiosa in situ en el campo de batalla que se transmite al cuartel general en cuestión de segundos. Luego además, y ojo esto no es menor, tienen un impacto psicológico importante sobre el enemigo por su imponente presencia y el rugido de sus motores. Ver 50 tanques avanzando es algo ensordecedor. No sé si alguna vez has visto al ejército, los Leopard, del ejército español. Cuando yo cubría hace años el desfile del Día de la Hispanidad, que tenía que ir a hacer fotos allí, pues lo estuve haciendo durante un montón de años. Vamos, lo recuerdo bien, que tenía que presentarme allí en el desfile para que los del Ministerio de Defensa nos pasasen los perros sobre las cámaras para que no metiésemos una bomba, porque ahí va el rey. Bueno, estaba todavía reinando Juan Carlos, para que os hagáis una idea. Recuerdo de ver pasar los Leopard del ejército y hacían un ruido aquello y pasaban nada, unos poquitos. Así que no quiero ni imaginarme lo que debe de ser ver 50, 60 o 70 avanzando en paralelo. Tiene que ser una cosa impresionante. Luego, respecto a lo que comentas de su uso a lo largo del último siglo, como bien sabes, los carros de combate aparecieron hace poco más de 100 años. En la Primera Guerra Mundial, los Mark I británicos entraron en combate en el Somme, en septiembre del 16. Luego aparecieron los franceses, los Renault FT, y ya al final de la guerra los alemanes, que se llamaban A7V. En la Segunda Guerra Mundial, su función fue primordial en Europa, no tanto en el Pacífico, por razones obvias. En Europa era un elemento fundamental de la Wehrmacht para la Guerra Relámpago. Estados Unidos, de hecho, diseñó también un tanque, el Sherman, que era inferior en capacidad a los Tiger alemanes, pero mucho más barato de construir y les resultó muy útil, tanto en la ofensiva de la campaña de Italia como en la de Francia y los Países Bajos. Esperamos, donde los tanques fueron más utilizados, por las características del terreno, fue en el frente oriental. Allí se libró en el verano del 43 la mayor batalla de tanques de la historia, la batalla de Kursk. Los alemanes pusieron como 3.000 tanques y los soviéticos otros 3.000. Durante la Guerra Fría se siguieron perfeccionando y utilizando, claro, allá donde se podía hacer. En la Guerra de Corea se emplearon muchísimos, también en la de Afganistán, no tanto en la de Vietnam, porque ahí el terreno no era propicio para los tanques, pero también los llevaron. Esperamos, en las de Oriente Medio, de los años 60-70, sí que se han utilizado. En la de los Seis Días y la del Yom Kippur, que fueron dos guerras cortas y muy rápidas, la de los Seis Días duró eso mismo, seis días, y la de los Yom Kippur duró 15. Vamos, que fue una cosa muy rápida. Se utilizaron miles de tanques. En la de Yom Kippur, Sol Israel empleó casi 2.000 tanques. Vamos, que no es extraño que los israelíes hayan desarrollado su propio modelo de tanque, para no depender de tecnología extranjera sometida, lógicamente, embargo, así es como desarrollaron el Merkava, que soy uno de los mejores tanques de batalla principal del mundo. Así que, como ves, Jordi, los tanques no han muerto, ni mucho menos, en ciertas condiciones siguen siendo muy prácticos para un ejército. Bien, vamos ahora con Francisco, que se hace una pregunta sobre el asesinato de la semana pasada en Algeciras. Hola, Fernando. Con referencia al atentado islamista que ha habido en Algeciras, de esta persona que además tenía problemas mentales, me gustaría hacer la pregunta que nadie me ha solventado en internet ni en la noticia. Y es que, ¿esta persona que estaba en expediente de expulsión, ahora que ha cometido el delito, se queda en una cárcel española? Lo digo porque, no digo que sea el motivo exclusivo, pero a lo mejor sí es un motivo más a añadir a la lista. Es una persona desequilibrada, es una persona en expediente de expulsión, que vivía, como tú bien dices, en la miseria más absoluta, y ahora va a ir a una cárcel española. Que, seamos sinceros, para muchos extranjeros que ven nuestras cárceles, nos parece como nosotros cuando miramos unas cárceles escandinavas, que para ellos, comparado con sus casas, parece un hotel de lujo. ¿Esta razón podría ser una de las que se suman a todo este cuadro de desaciertos? Un abrazo muy fuerte a todos los contraescuchas y a ti, Fernando. Si el delito lo ha cometido en España, como es el caso, la pena tendrá que cumplirla en España, claro. Una vez haya cumplido esa pena, y como es joven, pues le dará tiempo a sobrevivir a la cárcel, creo yo, porque creo que tiene este hombre 25 o 26 años, pues una vez ya cumplida tendrá que ser deportado a Marruecos, que es de donde provino y a donde debieron repatriarle hace mucho tiempo, tanto como 6 meses, ¿no? Pero, vamos, si cometes un delito en un país, tienes que ser juzgado y encarcelado en ese país, a no ser que en tu país de origen tengan alguna causa pendiente contigo y soliciten la extradición. En ese caso, podría la justicia española conceder la extradición antes de que la cumpla aquí, si en su país de origen, por ejemplo, cometió el delito antes, ¿no? En el caso de este hombre, no parece que le reclamen en Marruecos, sí que será juzgado con las pruebas que hay sobre la mesa, pues si tenemos hasta vídeos, pues casi con toda seguridad será condenado y tendrá que cumplir su pena en una prisión española. Las condiciones de vida en las cárceles de nuestro país, pues serán infinitamente mejores que las que él tenía en la casa que ocupaba en Algeciras. Vamos, esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Creo que todos hemos visto las fotografías del lugar donde vivía. Suena un chiscón de mala muerte, una cosa insalubre que compartía con otros dos compatriotas. Bien, vamos ahora con Borja, que es un contrascucha que vive en Finlandia, pero que nos quiere hablar de Irán. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de entrada quería felicitarte por tu gran trabajo en las contras que haces. Y en especial por cubrir la actualidad, bueno, actualidad y también historia de Irán. Porque gracias al trabajo que haces, pues te cargas muchos mitos y muchos dogmas que la gente tiene sobre el país y desconocimiento sobre este. Y bueno, nos conocimos tomándonos un café con Jano, no sé si lo recuerdas, en Madrid. Y nada, te quería comentar pues algunas cosas que la gente no sabe a menos que viajes a Irán. Incluso si viajas una vez probablemente no te percates de ello, pero si viajas bastantes veces, no tienes familia, como es mi caso, pues es bastante interesante. No me quiero extender mucho por aquí. Te diré pues básicamente que hay una divisa, pero dos formas de cambio y tres, si contamos la forma hablada, lo cual es bastante curioso. Está el real iraní, el cambio público o estatal, que es el que todo el mundo conoce, y el cambio de mercado, el market exchange que usan allí, que es unas 10 veces más. Luego las casas de cambio, el mercado negro, cómo funciona el cambio de moneda allí, lo cual es bastante curioso también. Y luego tarjetas de crédito, por supuesto, allí no funcionan. Hay que usar una especie de tarjeta de crédito, bueno, de débito más bien, de bancos locales que son recargables. Y que hay que dar el pin cuando compras en cualquier lugar. Hay que darle el pin al dependiente, lo cual es bastante curioso. También es curioso la bolsa allí, el mercado de valores, básicamente está conectado al mercado euroasiático, la federación euroasiática, que es la FSEA. Donde están otros países como Siria, Oman, Irak, Palestina, Armenia, Bielorrusia, pero también, curiosamente, Chipre y Grecia. Y luego, la zona geoestratégica, que no se dice mucho, pero allí en el sur de Irán, tampoco se dice por el norte de Irán, ni por la capital, pero en el sur, que son más conscientes de ello. Básicamente, se quejan de que China está intentando de alguna forma o comprar o influenciar en el Estrecho Hormuz para tener el control mediante inversión. Y está intentando comprar ciertas islas, como por ejemplo la de Kesme en el Estrecho Hormuz. Luego, a nivel social, hay cosas curiosas. Por ejemplo, como los perros están, por el líder, están tildados como animales sucios y diabólicos, así literalmente. Y tienen orden los policías y la policía moral de matarlos con inyección por ácido o disparo de arma, incluso. Es decir, si hay un perro por algún parque, incluso disparo de arma, lo cual es bastante sorprendente. Pero bueno, si se enterase la gente que suelen venir con el pack progreso de Occidente, que es animalismo, veganismo, cambio climático, anticapitalismo, etc., pues se llevarían las manos a la cabeza, pero claro, esto no se dice allí. Y luego, por supuesto, ahí todo el mundo utiliza VPN para poder acceder a servicios de Internet, de noticias independientes del régimen. Pero también para lugares que a lo mejor están bloqueados por Occidente, por el embargo, para poder acceder a esto. Todo el mundo lo usa, gente mayor, gente joven, etc. Y aparte de eso, como curiosidad, Irán tiene dos ejércitos. El ejército regular, que básicamente sería la Guardia Civil, más bien serían como la Mili en España. Ellos tienen buena reputación, de hecho, porque al final son chavalines de 18 años. O sea, sí, serán unos 200.000 soldados. Tienen su ejército de tierra, el NESDA, el ejército de mar, el NESDA, y el ejército de aire, que es el NEGTH. O sea, en total, unos 200.000 hombres. Pero luego tienen el ejército revolucionario, que son también unos 200.000, 210.000, que se traduce como IGRC. O allí se conoce como SEPA. Y bueno, tienen más de 200.000 hombres, están mucho mejor armados. Tienen el equivalente a los Quds, que sería algo así como la CIA, u operaciones especiales, que las utilizan para el Líbano, Yemen, Irak, y todo esto. Y luego tienen los famosos, ahora se han convertido en algo famoso, allí son los más temidos por la población, porque es lo que al final les afecta más. Que son los Basich, que son unos 90.000 hombres. Y bueno, está fundado por Komeini, que decir. Y tienen unos 600.000 inscritos, por así decirlo. Sería algo así como la STA, si son informadores, que es tu propio vecino, pues eso, algo, la policía moral, básicamente. Entonces son los que, con los que hay que ir más con cuidado, porque son los que, si se enteran que tienes un perro, o que bebes alcohol, pues, que por supuesto ahí todo el mundo lo hace dentro de las casas, pues eso. Y nada, te mandaré más información por el chat, por si quieres más detalles, porque me he extendido demasiado en mi nota de audio. Y de nuevo, darte muchas gracias por todo lo que haces. Un saludo y nos vemos. Claro que me acuerdo de aquel café, Borja. De hecho, me trajiste un regalo, una tacita de café de cobre, una preciosidad, que compraste en un bazar de Teherán, según me contaste. Me la traje a casa y desde entonces, desde que nos vimos, y esto fue, pues, hará ya más de un año, ¿no? Pues tomo café de vez en cuando en esa taza, porque es que me gusta mucho. Aparte de que es ligera, es muy bonita. De estas, cuando no estoy viendo café, la tengo puesta, porque es que sirve hasta como de adorno. Sabéis que los bazares orientales trabajan con muchísima destreza el cobre. Bueno, pues esta me la regaló Borja en aquella ocasión. Esto que nos cuentas de la isla de Kesm y lo de China, yo ya lo había leído, pero hace tiempo, ¿eh? Bueno, esta es la mayor isla del Estrecho Ormuz, que queda justo enfrente de la ciudad iraní de Bandarabás. Y es una isla de grandes dimensiones, así alargada. Aunque, claro, como es completamente desértica, no tiene una población muy numerosa. Pero, vamos, su situación sí es muy estratégica, porque está en la entrada misma del Estrecho Ormuz. Este estrecho es de vital importancia, es un estrecho no muy ancho, es un estrecho en sentido estricto, creo que tiene unos 50 kilómetros de anchura. Pero, vamos, que es importantísimo para el mercado energético mundial, porque por allí pasa aproximadamente el 20-25% de todo el petróleo que se consume en el mundo. La orilla sur está controlada por el sultanato de Omán y la norte por Irán. El tráfico por el estrecho es libre, aunque, claro, siempre ha habido problemas, como siempre, al menos desde los años 70, desde que triunfó la revolución islámica en Irán. Lo que ha hecho el gobierno iraní en esta isla, según tengo entendido, es crear algo así como una zona franca para atraer fundamentalmente a los chinos a invertir allí. Pero, vamos, por lo demás, muy interesante todo esto que nos cuentas, Borja. La verdad es que con los contraescuchas da gusto. Uno se entera de todo. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Ucrania y de los tanques que les vamos a enviar. Los tanques son herramientas bélicas que pueden ser útiles para frenar una ofensiva rusa o para lanzar una ofensiva ucraniana. Para los rusos el peligro es que sean operativos, para los ucranianos es que no lo sean, y para los aliados que sean una palanca para escalar la guerra. Una ofensiva rusa tendría sentido y que ésta sea negligente concordaría con los antecedentes. Y como la resistencia ucraniana está ya aprobada, puede que se avecine una fase de la guerra realmente amarga en muertos por motivos altos e inconsistentes. Ojalá que sea la final. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, último día de enero, 31, mañana será 1 de febrero, y estaremos todos aquí con una sonrisa. Los que estamos en el hemisferio norte porque queda hoy es un día menos para el verano, y los que están en el hemisferio sur porque están en pleno verano. Así que, queridos, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!